El paso a nivel de Santiago el Mayor se ha blindado hoy ante la concentración de vecinos. El motivo, el avance de las obras de la B. Es precisamente la instalación de esta pasarela que pueden ver a mis espaldas sobre el paso a nivel de Santiago el Mayor lo que ha desatado toda esta presencia policial debido a las movilizaciones de decenas de vecinos y miembros de la plataforma Flosoterramiento que se encuentran movilizándose desde primera hora de la mañana, ya que aseguran que estas obras cortarán la circulación en el centro de las vías. No se puede partir una ciudad por la mitad. Me han dejado ya cruzar, míralo, estoy aquí castigada. No sabemos nada, porque se va a reunir una comisión todos los meses, nos están reuniendo. Creo que se han pasado con el despliegue policial, estáis viendo que somos muy pocos vecinos. Hasta allí también se han desplazado diputados de la oposición que han mostrado su apoyo a los vecinos y han criticado la evolución de las obras. Estar aquí en la calle con los vecinos que después de 150 días de pelea ven como el Gobierno original, el Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y también el Gobierno de la Nación siguen empeñados en meter el ave en superficie y lo expresan con esta pasarela que van a poner encima de las vías. Desde ADIF recuerdan que las obras corresponden a las labores previas de cimentación para la posterior instalación de la pasarela que cumplirá con todas las medidas de seguridad pertinentes. Además, insisten en que el paso a nivel no se cerrará hasta que la pasarela esté en funcionamiento y han remarcado que el paso elevado es una instalación provisional que se retirará una vez terminen las obras de soterramiento.